Siguiendo el orden de la revista, pues tenemos que el Chef Boris nos acompañe al día de hoy. ¡Bárbaro, Chef! ¡Bárbaro, Chef! ¡Chef Boris! ¡Chef Boris! ¡Chef Boris! Chef Boris aceptó el reto que nosotros le dimos la vez pasada, que estuvo Jairo por acá. Le dije, no me enseñe fotos de comida. Si usted no va a traer comida, no lo aceptamos de la comida. ¡Ey, cumplió con... Aquí está con la comida, señor Boris! ¡Bárbaro! Chef Mori de Angelina 2, este, nos trajo, pero nos trajo hasta... ¡Suelta la botella, Mara! ¡Suelta la botella! ¡Suelta la botella! ¡Suelta la botella de vino y todo! ¡Bárbaro, Chef! ¡Bárbaro, Chef! ¡Chef profesional, señor! Así que, cuénteme, vamos a dar un bienvenido a Chef Mori, cuénteme de ese plato exquisito que está en la foto, en la revista de Longaria Latinoamérica. ¡Orgullo salvadoreño de Santa Ana, señor! ¡Bárbaro! Gracias, muy amable. Primero, antes, antes, quiero decirles a... Gracias por la invitación. Gracias por su reto, por el presente. Gracias. A la fiesta, 95... 95.5. Muy bien. ¡Livar, por mío! Y a la revista de Longaria, también Latino Magazine en TV, por apoyarme y siempre está constantemente en apoyo. Y hablando yo de la receta que les preparé en esta edición de la revista, les traigo los prices chorrips, que son unas costillitas de carne, con hueso, con vegetales y una salsa muy... ¡Hay hambre! ...muy peculiar, o sea, creada por mi persona. Ahí van a ver el video de este día. Y lo acompañamos con un puré de papa, con cebollines, vegetales al grill. ¡Cebollines! Y lo acompañamos con un buen vino rojo. Porque eso siempre tiene que... Junior, usted está bueno así, que solamente se va a comer los cebollines y lo que sale. No voy a dieta después, después de comer yo me voy a dieta. ¡Qué rico! Entonces, este, también va a haber un video, ¿verdad? Que va a enseñar cómo es que se hace si yo le quiero hacer a mi esposo el estofadito de costillas. Es verdad, es verdad. Es verdad. ¡Cállate la boca! O si quieren venir a Junior, también le puedo añadir otro ingrediente. ¡También! ¡También lo que quieren! Para Junior, el chef también es una horchata. ¡Wow! ¡Bárbaro! ¡No, no, no! ¡Bárbaro! ¡No, hijo de madre! ¡Varios rellenos, quesadillas! ¡Mmm! ¡Señores! ¡Señores! La especialidad siempre es la cocina italiana, y mi rama es la... ¡Señores! ¡30 Berry Hill Raw Insights en Nueva York, señores! Oye, entonces, ¿cuánto tiempo tú llevas haciendo esto, Chef Moritz? ¡Cuéntame! Llevo de profesión ya como chef profesional desde el 2001. Desde el 2001. Desde el 93 que hay en ese país. Bueno. Ajá. He venido pues creando siempre, iniciando, creando poco a poco. ¡Bájame el volumen! Mereza Payuco está hablando el chef. O sea que siempre, y siempre está apasionado la comida. Desde pequeño. A Junior también apasiona la comida, pero... Yo también he escrito todo mi... Todo el otro. Todo el miro ahí. Y viene que por razón es que somos una familia bastante grande. Somos una familia de siete hermanos. Todos varones. Y no me digas que todos son chef. Exactamente. ¡No! 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 ¡No se siente el más! ¡No se siente el más! ¡No se siente el más! Cuando hablamos del FMLN que está robando el dinero de Salvador. ¡Ay! ¡Ay! Y nadie ha llamado a ningún salvadoreño a decir. ¡Ay! Me siento orgulloso que ese chef morir es de Salvador. ¡Ay! Hay dos salvadoreños y por lo menos uno es exitoso. Felicidades, Che. ¡Gracias! ¡Yay! ¡Vamos! ¡Ay, veneno! ¡Degraciado! ¡Me pidaste! ¡Degraciado! ¡Estoy analizando todo el día! ¡Hello, fiesta! ¡Buenos días! ¡Buen huevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, eh! ¡Sácalo de desgraciado! ¡Ey! El restaurante se llama Angelina número 2, ¿verdad? El 30 Berry Hill Road. ¡Sí! ¡No está bien! El CIPCO 117991. ¡Ponerlo en el GPS y no sean bayuncos! ¡Acá es la mujer, desgraciado! ¡Ya vas a la comer! ¡No estás tratando de quitarle a la mujer a la gente! ¡No! ¡No! ¡Ya estás incitando problemas! ¡Anyways! Pues por lo menos tenemos un salvadoreño que por primera vez es exitoso. ¡Ey! ¡Es que vemos muchos salvadoreños que somos exitosos! ¡No es el bayuncos! ¡Ey! El estudio nunca ha venido a ninguno. ¿Tú has conocido a un salvadoreño exitoso? ¡Sí! Este es el primero, Morris. ¡Gracias! ¡Ey! ¡Yo me siento orgulloso que el señor Morris sea salvadoreño, men! ¡Él es salvadoreño también! ¡Yo me siento orgulloso, men! ¡Que sea salvadoreño, men! ¡Que haya aprendido a cocinar el de salvadoreño! ¿Aprendiste? Desde que aprendí, como estaba contando, desde pequeño fui iniciando, ayudándole a mi mamá. ¡Ah! ¡No! Entonces ese sazón es de la mamá! ¡Y la abuela! ¡Y la abuela! ¡Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros! ¡Y vamos a probar la comidita! ¡Oye! ¡Ya tienes hambre! ¡Vos comidas lo que quieres! ¡Ya rapidito! ¡Yo quiero comer! ¡Yo quiero ver! ¡Ya pusimos las fotos ya en la fiesta! ¡Levántate 98 puntos! ¡Levántate 98 puntos! ¡Levántate 98 puntos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Cuál es una comida que usted ha dicho? ¡Puchica! ¡Esta como que! ¡Hijo de madre! ¡Me costó para prenderla! Y que la prendió después! Bueno, lo que más cuesta son los que es pósteres. Son muy delicados. El póster. El póster. Siempre llevan toques más especiales. Por ejemplo, está un napoleón. Un cake italiano que hay que prepararlo desde principio y fin. Entonces, llevan muchos procesos. La masa tiene que estar de una forma. Los hornos también tienen que ser profesionales. Porque si no, no funciona. Lo hice cuantas veces. Se me quemaba. Me quedaba muy delgado. Y a veces no me quedaba. Ese le dio como que dio dolor de cabeza. Cierto dolor de cabeza. ¡Hárbaro! Pero ese es un reto. Porque luego uno lo va superando. Y no te da por vencido hasta que lo hace bien. Por eso es que Junior lleva 6 años haciendo esto. Y todavía no se da por vencido. Que le vaya mal. Por vencido, señores. ¡A que la mezcla salga malo! ¡A que la mezcla salga malo! ¡Claro! Seguirándole, hombre. ¡Hola! Por aquí fiesta. Buenos días. Señor Chef, Morris. Una persona como yo, ¿puede aprender a cocinar? Absolutamente que sí. ¡No! ¡Yo voy a coger clases! ¡Yo voy a coger clases con el Chef, desgraciado! ¡Voy a coger clases! Un huevito revuelto aquí. Me tomara unos 40 años, más o menos. Sí. Sí, porque dependiendo del IQ del individuo. ¡Hola, fiesta! ¡Hola! Buenos días. Dímelo, cariño mío. Día, mi amor. Bien, gracias. ¿Usted va a hacer un comentario para hacer al Chef? Hágalo, mija. Póngale, póngale los audífonos al Chef, por favor. Un momento. Por favor, trátamelo bien, que si no, no regreso a la comida. Ahí va, ahí va. Dígame, dígame, mi amor. ¿Está escuchando el Chef? Bueno, yo quiero decirle que este es el mejor Chef del mundo. ¡Para que sepa! ¡Eso! ¡Ese Chef! Esa es la esposa. ¡Ah, esa es la esposa! ¡Ah, la esposa! ¡Ah, la esposa! ¡Ah, la esposa! ¡Ah, la esposa! Deja de estar pagándole a la gente para que llamen a felicitarte. Mira la cara de desilusión de la mala. Mírala. ¡Mala! ¡Te has casado, desgraciada! ¡Te has casado! ¡Respete, ve, respete! ¡Sí, me gusta! ¡Defienda lo suyo! ¡Mire, Chef! Yo quiero que me enseñe a cocinar, pero a los privados. ¡Ay, bendito! Míralo, son mentiras, señora. ¡Va a venir para acá con un sartén! ¡El mejor Chef, señores salvadoreños! ¡El señor Moritz! ¡Bravo! ¡Muchas gracias, señor! ¡Ahora sí, yo lo voy a comer, señor! Así que disfruten las mezclitas grabadas, ¿va? Porque hay que comer esos ribs. ¡Woohoo! Se volvió mexicano este abarco. ¡Hay hambre, señores! ¡Hay hambre! ¿Por qué no podían ser así todos los viernes? Entonces, ahora vamos a preparar el plato que está a la fiesta, como yo lo prometí. Acá estoy presente a ustedes para que vean que todo es real. Y lo vamos a acompañar con un puré de papa. Estas son las pastillitas que tenemos ya preparadas. Son las short ribs con el hueso. Esto es uno de los platos que es muy famoso en el restaurante. La gente llega de distancia muy lejos especialmente por comerte este plato. Un poquito de salsa. Y me vamos a agregar siempre a toda comida. Siempre es muy importante llevar a acompañarnos con el hueso porque hace una mejor gestión. En este caso lo vamos a acompañar con el palito de tibia. Acá. Y unos espárragos. En este caso ahora, ¿por qué es mi novia? Si sabe cómo se baila la cumbia. Se va a contar un poquito más. Nos agitamos. A Junior solo pones el espárragos. Sí, a Junior. Ok. No, no de ni idea, hombre. Centro de ayunca. Esto es el plato que le ofrecimos la revista y le canta allá preparado. Y se puede dar a mí para tomarme las fotos. Oh, my God, my mouth is drooling. Smells good, eh? Oh, my God. No sé si será para nosotros, pero la mala lo voy a hacer. Para ustedes, completamente. Es que no me puedes poner el alcohol a la. Junior, muchas gracias. Oh, yeah. This is, wow. Junior, rico en la comida de Chef Morris. Riquísima, hermano. Yo lo recomiendo. Chef Morris, lo mejor en Long Island. Vean cómo dejó el plato, Junior. Veanlo, veanlo, Junior. No deje nada, señores, nada. Vean cómo comen esas mujeres. Ya se puede casar el Chef Morris. ¿Están seguras que tú te vas a comer eso? Yes, I am. La mala, la mala está degustando. Como nunca. Dame mucho, si pasas la costilla, hombre, no te la vas a comer. Si no te la vas a comer, yo tengo hambre todavía. Ana María, después de su viaje a Costa Rica, vean, la recibió bien Long Island. Mmm, animales. Saluda al DJ Tremendo, el exclusivo de la Fiesta 98.5 y... Estoy esperando a que me deje el micrófono para yo hablar. Y... Oye, Ana María, así que levántate con nosotros todos los días de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana. Y no te olvides de ver la revista que está acabando con todo. No hay revista que se le ponga al lado, señores. Ya lo sabes, lo puedes buscar en el internet Long Island Latino TV. O si no, en tu tienda favorita. Lo puedes conseguir, está en todas partes. Y si no está, avísame que lo ponemos. Así que ya lo sabes, Long Island Latino TV, Junior Tremendo. Esta gente habla Ana María. ¡Levántate! ¡Levántate!